Tema número 9, Open Educat. Es un ERP integral de código abierto para escuelas. Le ayuda a organizar aulas en vivo con herramientas integradas como Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, BigBlueButton. Puede mantener la información de los estudiantes en un solo lugar para acceder fácilmente y administrar las facultades con una plataforma inclusiva y transparente. Así que comparta, edite y cree cursos para proporcionar un aprendizaje eficaz. Realice exámenes para evaluar el aprendizaje, agregue procesos de asistencia automatizados y esté abierto a talentos extraordinarios. También ofrece LMS para permitir que las escuelas proporcionen cursos en línea y módulos esenciales como pago, solicitud, aula, horario y asignación. Open Educat tiene módulos avanzados como resultados, eventos, tablero, informes, aplicación móvil y biblioteca. En el módulo LMS obtendrá gamificación, pruebas, exámenes, cuestionarios, portal de estudiantes, contenido de goteo, informes de actividad, e-commerce, creación incorporada y más. Además de esto, cuenta con otros módulos como gestión, comunicación, ERP y módulos técnicos que simplifican su trabajo y su vida de una forma más sencilla. Así que comience con la prueba de demostración en línea y conozca el software.